Una botella de filgueira es más que un buen pretexto para juntarse. Significa amigos, significa familia y tradición. Una botella de filgueira significa respeto por la tierra, por la viña. Es trabajo convertido en arte para que podamos disfrutar del mejor vino. Una historia que viajó desde Galicia con la idea de continuar el legado familiar para que hoy nosotros podamos disfrutar de un buen momento y conocer el arte de hacer vino a través de varias generaciones. Gracias.